Hola que tal, te saluda tu amigo Santiago desde Perú En este video quiero hablarte acerca de los resultados que estoy obteniendo en AdCycler Gracias a las estrategias, gracias a un cambio que hice de cuenta Donde me he unido a un gran equipo, donde he obtenido las herramientas adecuadas Para poder despegar de una manera exponencial lo que es en AdCycler Te voy a mostrar mis ganancias, como tu observas aquí yo ingresé el 24 Ya estamos en 29, para ser exacto llevo 5 días con esta cuenta nueva Entonces vamos a sumar lo que voy generando hasta el momento 50 dólares más 25 Más 25 Más 15 Más 15 Más 15 dólares Ok Más Más 25 Más 50 Más 10 Más 5 Más 25 Más 15 Que dicen en total 275 dólares solamente en 5 días Este está algo magnífico, maravilloso Este AdCycler es un vehículo financiero que despegas apenas ingresas Esto es maravilloso, así que tú tienes que tomar acción No lo pienses tanto Claro, para que tengas este tipo de resultados Lo que tú tienes que hacer es apalancarte de las herramientas Todas las estrategias que están inventadas ¿Correcto? Entonces yo te voy a demostrar en este momento Cuál es el vehículo infalible para poder despegar en AdCycler de una manera rápida Y este es el embudo de prospección Este de acá que te estoy mostrando en este momento Que este es un momento poderoso Porque una persona que ingrese a este embudo Solamente tiene que comenzar a guiarse por estos pasos Paso 1, paso 2, paso 3 Configurar acá su cuenta personal Para que se cree otro embudo Ya que está entrando por mi persona O cualquiera del equipo Y así comenzará esa persona también a tener su propio embudo Que es igualita Igual que esta Entonces este es un momento poderoso Una persona que ingrese acá tiene todo Puede contactarte a través de tus redes sociales De Whatsapp, Facebook o E-mail Y es sumamente poderoso Así es que tienes que tomar acción Este es magnífico Esto una vez que tú formes parte del equipo De mi equipo en AdCycler Vas a tener este embudo totalmente gratis en tus manos Con solamente pertenecer al equipo Entonces si tú quisieras un embudo Igual no lo vas a encontrar en ninguna parte Nadie lo tiene Y si tú quisieras hacer un embudo igual Mínimo te va a costar unos 1500 dólares Es así de simple Entonces esto lo vas a tener totalmente gratis El simple hecho De que tú solamente te conviertas En un socio activo en AdCycler Otro bono de regalo Que tú tienes una vez que tomes acción Es también el entrenamiento La máquina de generar ingresos.com Este máquina de generar ingresos.com Es una herramienta muy poderosa ¿Correcto? Acá viene el entrenamiento Completo Acerca de configuración de bots Ya sea de Facebook Ya sea de Whatsapp Realmente está sumamente poderoso Y tú tienes que tomar acción Porque no dejes pasar esta gran oportunidad Puedes crear marca personal Video marketing Que constan de 7 módulos Donde te explican paso a paso Cómo es el manejo de AdCycler Y las herramientas que tú tienes que implementar Acerca de las redes sociales Para que comiences a tener mucha convención A través de las configuraciones Que hayas hecho Ya sea de Manichat O de Whatsapp Tienes bonos de regalo Tienes todo un arsenal de materiales Que descargar acá Y la verdad es que está súper poderoso Si bajamos un poquito más aquí Tienes un entren Estrategias de robot de Whatsapp Parte 1 Tienes para que tú configures Tu robot de Whatsapp Totalmente gratis Este curso te vale por lo menos 50 dólares Si tú tomas acción Y comienzas a trabajar Comienzas a poner a trabajar Tu robot de Whatsapp Vas a tener bastante convención Tu Whatsapp va a trabajar por ti Solamente tú tienes que configurarlo Entonces tú tienes este entrenamiento completo Que básicamente te valen 50 dólares Pero tú lo vas a tener totalmente gratis en tus manos Y esto está hecho por una persona Que realmente sabe lo que hace No es una herramienta potencial Así es que Tienes toda una maquinaria De generar ingresos Para que tú solamente Pongas en marcha Todo lo que ya está inventado Así que tienes que tomar acción Otro bueno de regalo Que tú vas a tener totalmente gratis En tus manos Es este de aquí Audios De persuasión Y de vendas De saber cómo convencer a las personas Para que formen parte de tu equipo En AdCycle Sumamente poderosos estos audios Y tienes también el libro El Vendedor Millonario Nada más y nada menos Que de El Vendedor Millonario De Judith Lonzoe Uno de los mentores líderes Que hay en este momento En Latinoamérica De los mejores que hay Judith Lonzoe Así que lo vas a tener Este material totalmente gratis En tus manos Una vez que tomes acción Otro bueno de regalo Que tú tienes Y que te va a ayudar bastante En cómo tener resultados rápidamente En AdCycler Es la transmisión en vivo Que se hace a través de Zoom Donde tú puedes llevar Tus prospectos al grupo Y de allí ya se le da el seguimiento Y lo pasamos a Zoom Cada tarde Cada noche A partir de las 8 horas Perú Los demás países Ya se pueden ir adecuando De acuerdo a ese horario Donde se hace transmisiones en vivo Explicando a la persona El paso a paso Cómo es el proceso en AdCycler Y se muestran pruebas de ganancias Pruebas de ganancias Y más herramientas Más estrategias Y no solamente eso Te capacitas con los líderes más grandes Con personas de renombre Donde te enseñan Acerca de la mentalidad De cómo debes manejarte Como persona Como un líder Formación personal Está sumamente poderoso Y extraordinario En este momento Justo cuando estoy grabando este video Está la transmisión Y vamos a verlo Para que tú veas Que esto es cierto Excelente Estamos en este momento Excelente Ya acabas de ver Que realmente Esto está poderoso Tú puedes llevar tus prospectos A través Al grupo de Whatsapp Y de allí Nosotros nos encargamos De darle zoom en vivo Y en directo De explicarles sobre el negocio Sobre cómo es el manejo de AdCycler Las herramientas Las capacitaciones Y Todo un arsenal Información que necesitas Para poder despegar De una manera más rápida Capitalizar De tener Resultados en AdCycler Entonces Lo único que tienes que hacer Es tomar acción De abajo de este video Voy a estar dejando el enlace Para que tú te registres Totalmente Vas a ingresar por el embudo Una vez en el embudo Si aún no entiendes Lo que es el concepto de AdCycler Puedes ver los videos Déjate llevar por los videos Luego Hay un botón Donde dice que tienes que Registrarte en AdCycler Una vez que te registres Ahí tienes mis redes sociales Me escribes por ahí Yo voy a estar al tanto Yo voy a estar a la espera De que tú me escribas Y Para comenzar Instruirte En cosas que no sabes O en cosas que de repente Todavía no entiendes Entonces Me tienes a mí Como sponsor Como una persona Que te va a guiar Llevarte de la mano Entender todo Paso a paso Incluso para que tú Cobres tus ganancias De AdCycler Ya que Esto trabaja en Bitcoin Y tú lo puedes retirar Directo de tu cuenta bancaria De una manera rápida Sencilla Sin mucha complicación Así es que Toma acción Dale like a este video Suscríbete a mi canal Y será Hasta un próximo video Chau chau